Esta casa es una casa que vale doscientos mil dólares, tiene cuatro cuartos, esta es la sala comedor gigantesca, esta es la cocina, este es un clóset, esta es la cocina por la parte de atrás, esta es la cocina, la cocina y la sala, esta casi es muy alta, doscientos cinco mil, casi mil ochocientos pies cuadrados, muy espectacularmente bonita, aquí está la alondra, esta es la alondra, la lavadora, secadora, este es el garaje, para dos carros, el garaje para dos carros, tiene calentados de agua, el aire conmucionado, un barrio muy bonito, una unidad cerrada, muy bonita, muy elegante, está muy bonita la unidad. Cerrado, muy bonito. Cerrado, muy bonito. Este es la lavadora y secadora, la alondra. Aquí tenemos el primer baño, este es el baño, lo que se llama un baño social, con todas las, la ley. aquí tenemos un cuarto con su ventilador su clóset la casa es muy alta y lo alta que es la casa mucho más alta de los normales este es el primer cuarto y este es el segundo cuarto también muy alta con su clóset con su aquí vemos la casa enseguida este es el segundo cuarto la casa tiene también un den de la cocina y aquí tenemos la parte de atrás la parte de atrás que tiene una una quizá rayito es completamente rayito se puede hacer una piscina el vecino tiene piscina el vecino al lado tiene piscina esta casa se puede hacer piscina y esta es la pieza principal con todos que tiene salida aquí en la aldea ahí se ve la piscina un den cerrado con un piso baldosa con el ventilador esta es la pieza principal con un londres gigantesco este londres se puede entrar caminando un baño gigantesco esta casa vale 200 mil dólares una casa muy barata por 200 mil dólares en una única cerrada en un punto muy muy bonito este es el baño gigantesco un baño gigantesco con toda la de la ley muy bonito muy bien terminado espectacular esta casa está espectacular con 200 mil dólares con 200 mil dólares en un morgue de super alta esta casa con 200 mil dólares en un morgue de 1300 1.200 mil dólares durante 30 años 1.200 mil dólares durante 30 años la casa llámenos Sergio Jaramillo Sergio Jaramillo 239 645 60 17 muchas gracias chao chau 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 chau